Bienvenidos a mi canal, a la cocinita de Fatih sin gluten. Hoy os traigo una receta que cuando la hice me sorprendió muchísimo. Son unos curasanes de yuca sin gluten, sin azúcar, sin lactosa y sin huevo. Los ingredientes que he empleado para realizar esta receta son muy sencillos y se utilizarán muy pocos ingredientes. Tomar nota que allá vamos. Vamos a necesitar para elaborar estos grasanes, una yuca y aceite básicamente. Un aceite de oliva virgen extra. Los ingredientes que he empleado han sido una yuca que después de haberle extraído la corteza ha quedado en 490 gramos. Entre 15 y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. He utilizado un poco de mantequilla de cacahuete para rellenar, un huevo para pintar, unas almendras laminadas o picadas para decorar los grasanes, una costaradita de canela, 6 gramos de vanilla líquida, 4 gramos de erititrol u otro edulcorante, 2 gramos de canela, unos 6 gramos de miel y 12 gramos de agua para diluir la miel y darle brillo a los croissanes. Como siempre os dejo a continuación los ingredientes en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Comenzamos con la receta. Como os comentaba, lo primero que hay que hacer es cortar la yuca. Para ello voy a utilizar un cuchillo o un pelador para retirar esa cáscara que estáis viendo que es como la corteza de un árbol y una vez que tenemos la cáscara retirada, como estáis viendo aquí, lo voy a poner a cocinar en la Thermomix, en el recipiente Varomas. Si no tenéis este recipiente lo podéis poner al vapor en el microondas, vamos a cocinarlo durante 55 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. Una vez que esté ya cocinado, pincharemos con el cuchillo, comprobaremos que está blandito y ahora hay que retirarle ese nervio que estabais viendo en la imagen y le vamos a retirar también una película, como la que veis aquí en esta imagen, que es así como algo duro, que sería esta otra, que se retira muy fácilmente. Esta capa se retira. Una vez tengamos todo eso retirado y el nervio también eliminado, lo vamos a triturar con los 20 gramos de aceite. Obtendremos una masa viscosa, como la que veis, añadiremos la vainilla, pondremos también un poco de canela, todo esto es opcional, son ingredientes a mayores que yo le he dado, para que cojan mucho más sabor. Y ahora vamos a formar los corasanes. Estiramos la masa para llevar a un rodillo, yo me ayudé de un papel de mantecar, uno por arriba y otro por abajo, estiré. Con el cuchillo hice estas muescas, el reyendo se lo puse en la parte más ancha y el reyendo que he empleado ha sido una mezcla de chocolate con crema de cacahuete, pero esto os lo dejo a vuestro gusto. Y les he dado forma desde la parte más ancha, he ido enrollando hasta la parte más estrecha. Y aquí estáis viendo que le he dado un último toque a estos corasanes antes de irse al horno. Los he pintado con un poquito de huevo, en el caso de que no podáis utilizar huevo, os podéis pintar con un poquito de leche. Y les he puesto unas almendezas por encima. Ahora es el momento de precalentar nuestro horno a 180 grados. Y una vez haya alcanzado la temperatura, llevaremos nuestros croasanes a hornear durante 30-35 minutos a 180 grados. Ahora ya los tengo puestos en el horno. Se están horneando. Y una vez transcurrido este tiempo, ya habrán crecido un poco y tendrán este aspecto. Como veis, quedan increíbles. Y ahora los voy a pasar a una rejilla para que se acaben de realizar. Aquí os dejo unas imágenes de los croasanes, un poquito más cerca, para que veáis cómo han quedado. Una vez que se hayan sacado del horno, mi consejo es que tiruyamos la miel caliente del microondas con un poquito de agua, removemos y con un pincel pintemos los croasanes. Esto me dará un brillo muy bonito y un acabado perfecto. Personalmente, a mí me han gustado muchísimo más los croasanes que he rellenado con chocolate y con cumbia de cacahuete que los que he realizado sin rellenar. Espero seguir viendo el vídeo porque antes de finalizar este vídeo os daré un truco para mejorar el sabor de los croasanes que no hemos rellenado. Yo lo he probado y me han encantado. Espero que os esté gustando esta receta y que la pongáis en práctica, que me dejéis vuestros comentarios y que me digáis qué os han parecido mis sugerencias. Los probamos. Aquí estoy yo con mi desayuno. Esto es a la mañana siguiente de haberlo realizado. Los he preparado por la noche y aquí os muestro cómo están. Como veis, tienen un aspecto magnífico. El brillo que le ha dado la miel queda increíble. No sé si lo apreciáis, pero es espectacular. La alimendra queda tostadita, está muy buena. Y aquí os enseño otro croissant. Y ahora ya vamos a desayunar. Os lo vuelvo a mostrar un poquito más de cerca. Y ahora os voy a enseñar el interior. Mirad qué bueno interior que parece que es una masa hojaldrada. Parece mentira que lleve tan pocos ingredientes. Y aquí os enseño un poquito más de cerca para que veáis el interior. Y ahora os quiero enseñar los corazones que están rellenos. Están rellenos con una mezcla de chocolate y quema de cacahuete que sabe increíble. Realmente os aconsejo que lo rellenéis siempre. Y ahora vamos con unas sugerencias de presentación. Como os comentaba anteriormente, a mí personalmente no me han gustado los croissants que están sin rellenar. Y les he dado una segunda oportunidad y esta vez los he tostado. El sabor ha cambiado totalmente. Están buenísimos. De verdad, si no os gustan sin tostar como ha pasado a mí, tostarlos que ya veréis que cambia totalmente su sabor. Aquí os enseño un poquito más de cerca y yo los he disfrutado con una de mis mermeladas caseras que he hecho este verano. Es una mermelada de mora que está buenísima. Os dejaré por aquí arriba el enlace a la receta. Muchas gracias por ver mis vídeos. Os quedo un poco por aquí. Si os gusta mi canal, suscribiros. No os olvidéis de darle un me gusta al vídeo. Y ahora me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook. Y buscarme con la pascina de Fatis y gluten.